Tú sabes que en este tema de la ufología y de todas estas conversaciones que tenemos, hemos oído hablar de los grises, hemos oído hablar de los draconianos y hemos oído hablar de los azules, que son estos que tú mencionas, los monofogiazules, que son los que vienen de las pléyides, creo. Y luego hablamos de los arturianos, ¿no es cierto? Dice Julia que fue contactada por los arturianos y los describe, inclusive en sus pinturas, ¿tú qué sabes de los arturianos? Mira, incluso me da pie para algo, aquí en Medellín tenemos una persona que hace conciertos de electrónica, que organiza conciertos de electrónica y me contactó, no voy a decir el nombre porque es algo para más adelante. Él me decía, cuando me contacto yo tengo contacto con seres arturianos. Entonces empecé como a indagar la tipología de conciertos que él hacía en la ciudad, los conciertos que se llaman Freedom, o sea, Liber, Libertad, y toda su escenografía es extraterrestres, o sea, extraterrestres. Entonces yo me impactó mucho eso, además que el mensaje de él es no a las drogas, la parte espiritual, la meditación, él hace muchas publicaciones, entonces me llamó mucho la atención lo que él me dijo. Me dijo, Edison, yo quiero hablar contigo porque yo tengo contacto con arturianos. ¿Cómo son esos seres arturianos? Bueno, pues todos los seres del espacio tienen diferentes tipologías, dependiendo del lugar donde vivan. Recordemos que los africanos, por ejemplo, viven en sectores muy al nivel del mar, como personas nórdicas que viven muy, digamos, en montañas, nevadas y todo eso, ¿cierto? En nieve. Diferentes tipologías y ya lo dijo el exministro del Canadá, Paul Heller, un exministro de defensa del Canadá. Dijo, existen supuestamente más de 60 razas que nos han visitado desde tiempos inmemoriales. Así que, mire, vamos a ver qué nos dice Julia de su contacto con los seres arturianos. Yo, por ejemplo, lo primero que les pregunté fue, ¿sois extraterrestres? Porque se los veo muy humanos, casi se echaron a reír. Y entendieron mi pregunta porque como la primera experiencia que tuve yo con extraterrestres fueron con los arturianos, que son un cuerpo humanoide, pero son azules, la cabeza es un poco diferente, las manos no tienen tres dedos. Pero ellos sí, me dijeron que en el universo la mayoría son humanos, solo que con altísimas capacidades, pero que tienen cuerpo como nosotros. Estos son los llamados nórdicos, entre comillas, pero es que de estos nórdicos hay muchos sistemas estelares, no solamente, también hay empleyades en muchos sitios, ¿no? Yo les pregunté, una de las cosas que les dije, si tenían religión, y me dijo que no, que ellos no tenían religión, que creían en la fuente del todo, pero que no tenían religión. Son muy espirituales y practican mucho la meditación. Eso sí, ellos practican un deporte, de hecho me enseñaron en una, estamos hablando del 1974, ¿eh? Bueno, me enseñaron en una especie, lo que hoy sería una tablet, pero era de plástico, era como una goma transparente, me dijeron que lo que ellos me iban a enseñar en ese momento no podían decírselo a nadie, y que ahora ya lo dejo en el séptimo libro, era una especie de goma, entonces se pasaban el dedo por esa especie de goma transparente y apareció una imagen. Entonces, claro, yo vi aquello y es como una tele, pero se veía en color, que entonces no la tele tampoco era ni en color. Y practican un deporte parecido al Qigong, que no se llama Qigong, y yo entonces en aquel momento tampoco sabía lo que era el Qigong. Entonces, ellos para estudiármelo me enseñaron ese deporte, es una gimnasia psicofísica, que es parecido al Qigong, ya lo he dicho. Entonces, hace unos ejercicios, lo practica todo el planeta, ya desde que son casi pequeñitos, pequeñitos, porque eso les hace, generan cuando lo practican, unas energías que ellos manejan, y con esas energías pueden hacer muchas cosas, curarse, regenerarse, llegan a vivir muchísimos años. Entonces, ahí la base es la meditación. La primera cura es quedarse quieto durante varios minutos. Y cuando los ves así quietos, yo lo vi en aquellas imágenes, parece que están como dormidos, no están dormidos, están meditando de pie. Entonces, pues, no sé, les pregunté muchísimas más cosas. ¿Qué deporte es el que más se practica aparte de este? Me dijeron el baloncesto y el golf. Claro, eso me chocó un poco porque se practica mucho en la tierra. Se lo dije y me dijeron, ¿quién te crees que lo llevo a la tierra? Por eso que mucha gente se pensaba que se ha inventado todo, pero esas cosas vienen de fuera. Les pregunté también sobre el colegio, me interesó muchísimo como son sus centros de enseñanza y me dijo que hay un centro de enseñanza que hay en el continente donde ellos viven, que su planeta tiene dos continentes. Hay un solo colegio para todo el continente. El continente tiene 300 millones de habitantes y solo hay un colegio. Entonces, pues, no es como si fueran, no son obligaciones que los niños van porque les encanta estar allí. No tienen profesores, los profesores solamente vigilan que a uno no les haga daño. Y son los mismos mayores los que van enseñando a los pequeños. Eso reflejó todo el libro extensivo, el libro de Siskar. Y, bueno, yo aluciné, la verdad, con el colegio. Yo cuando me dijeron eso, me gustaba tanto estudiar que entonces les dije, yo no podría irme a vuestro planeta para estar allí en el colegio. Entonces me dijeron que los niños se parecían mucho a mí, a como yo era de pequeña, porque yo tenía unas altísimas capacidades y veía estas cosas que veía. Yo notaba la gente ver los pensamientos, si tenían miedo, si ventían. Veía muchísimas cosas a la gente, cosas que allí los niños ya lo hacen ya de pequeño y son todos los que lo hacen. Aquí es muy raro encontrar a un crío así. Era muy sensible, era una persona, como se dice, a la Paz, una persona altamente sensible. Ahí suelen ser así todos ya de pequeños. Aquí no es tan normal. Entonces, pues, no te tratan bien de alguna manera la sociedad porque no está como bien visto que seas así. Entonces, es una persona dura, no es así, es sensible y ya no haces así. Y eso, todo lo que explicaban del colegio y de todo, pues, me fascinó muchísimo.